Estudio Santa Rosa 98.1 Ok, si supieras Y no sabes cuánto te he extrañado Pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo Ya lo que estoy dispuesto por ti Mi dolor se quedó en el pasado Y contigo ahora quiero vivir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras lo mucho que te amo Cuando llegaste a mí solamente Solamente pensaba en ti Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Si supieras lo mucho que te amo Cuando digo que eres mi existir Cuando digo que eres mi existir 98.1 Estudio Santa Rosa Primer lugar en Sintonía Se escucha más Se cansó de llorar Y condenó su corazón A una celda Para protegerlo del amor Del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció A su lena por vida eterna Y a griego se negó Por mi dolor dolor Cuando un catino fue que yo olvidó Besó la caricia y rechazó el amor Por culpa de un cobarde fuerte ya cambió Y nunca más volvió enamorarse Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Soledad sin consuelo Soledad sin consuelo Soledad sin consuelo Y condenó su corazón A una celda Para protegerlo del amor Del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció Soledad sin consuelo Soledad sin consuelo Soledad sin consuelo Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Se cansó de llorar Y condenó su corazón a una celda Para protegerlo del amor, del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció a su lema por vida eterna A todos se negó, volviendo al dolor ¡Ahorre! ¡Dalastón! Volviendo al dolor ¡Pina! Diez años y seguimos sonando Cuatro cuarenta, Gabi Music Como se supone ¡Mamo Kings! ¡Duro! ¡Roy a la mente del equipo! ¡Ahorre! Quiero que sepas hoy Que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te ruego la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Y ya encontré La mujer perfecta Se lo abrió mi corazón Afecta Dito al 100% Cuando estoy contigo Me hechiza paraliza mi sentido Podés decirte lo que yo siento Es presente en mis sentimientos Deje que pase el tiempo Que las palabras se las llevo al viento Tu carita de bebé Esa duda que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logro envolver Tu carita de bebé Esa duda que yo quiero ver Tu boquita hermosa Mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te ruego la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Esa es mi declaración Que estoy diciéndotelo en esta canción Que quiero entrar como sea tu corazón Contigo yo me juego una relación Cuando te voy me desespero Eres tú lo que yo quiero Mira aquí lo que te estoy diciendo Mami ya que en serio Nada de mi interior Voy a decirte esta cosa Mi mamita hermosa Su carita de bebé Es algo que a día yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logro envolver Su carita de bebé Es algo que a día yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logro envolver Quiero que sepas hoy Que haberte conocido Fue lo mejor que me pasó Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te escrito esta canción Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Es mi declaración de amor Te entrego la lucha una estrella Mis sueños en una botella Solo para ti Todo, 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 todo lo que tengo Escucharte Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 4 y 13 ya de la tarde y estamos aquí para acompañarte a esta hora a través de los 98.1 de Estudio Santa Rosa. Una vez más, estamos por aquí para hacer algo que nos hemos prometido. Acompañarte, claro que sí. Y aparte de eso, otras cosas más. Hoy jueves 3 de septiembre. Recuerda, soy tu amigo Yogi y te acompaño hoy. Bueno, más adelante lo vamos a decidir. Mientras tanto, me dicen por ahí. Mientras vamos a disfrutar de lo mejor de la música solo aquí a través de los 98.1 de Estudio Santa Rosa. Bienvenido a... No te quedes así como la canción. Moribundo, yo de Montana y de la Ghetto. 4 y 13 de la tarde. No te veas que ya no vale la pena intentarlo de nuevo que murió. Yo sé, tú eres mariposa que vuela buscando libertad. Y yo moribundo sin esperanza sabiendo que te vas. Y quizás ahora ya no nos queda nada. Pero amor de mi vida, si te vas, quiero decirte. Ojalá que lo que busques, marca más de lo que pierdes. Que Diosito te acompañe y que te vaya bien. Vaya bien. Ojalá que lo que busques, marca más de lo que pierdes. Ojalá que lo que busques, marca más de lo que pierdes. No te quedas. Ojalá que lo que busques, marca más de lo que busques, marca más de lo que busques. Y menos de estar tan solo por tu belleza Pero ya no voy a sufrir por ti Consigue a tu otro man que lo hará por mí Se acabó el amor que yo tenía pa' darte Ya me cansé de robarte Pero dime baby cuál es tu falsedad Pero dice que me amas y por qué te marchas Me acusan de maltrato y de infidelidad Pero todo sea mentira, nada, eso es de verdad Tú sigas con las mentiras de tus amigas Pero ya no te dicen que conmigo quieren estar En lo más profundo de tu alma sé que me amas Después que te estaviste, juro viviré en paz Ojalá que lo que busques Marga más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marga más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Por el mundo Y ya no hacen falta las palabras Cuando esa mirada es tuya Me dice que te vas Y yo aquí solo en la nada Imaginando lo que pudo ser Igual que será Me quedas tú Y me quedo yo Nadie obliga a nadie a quererse Me tocó perder Pero no hay rencor Yo te deseo buena suerte Ojalá que lo que busques Marga más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Ojalá que lo que busques Marga más de lo que pierdes No hay rencor Marga más de lo que fueras Marga más de lo que Marga más 못 reserva Marga más de lo que jayini Sígu compó Tú sabes que esa mirada es Estela Ghetto, Estela Cheese Joey Montana Frente Predicador Estudio Santa Rosa 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 ¡Gracias! 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 Angelito Diaba, señorita dígame Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dígame si eres niña buena o si eres niña mala Angelito Diaba, señorita dígame Si tú eres niña buena o tú eres niña mala Angelito Diaba, señorita dígame Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita la quiero conocer Y llevarla a mi casa pa' llenarla de placer Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita la quiero conocer Y estar con usted hasta el amanecer Ey, cuéntame un poco, señorita Lo que le gusta hacer, mamacita Si es tranquilita o inquieta Cara de santa, sonrisa de otra pieza Con esa ropa, mami, debes de toqueta Conejita de Playboy, muñeca 90, 60, 90 Esa no oscura, mami, esta que revienta Dígame usted, ¿con quién ha venido señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena O si eres niña mala Angelito Diaba Señorita dígame Si tú eres niña buena O tú eres niña mala Angelito Diaba Señorita dígame Dígame usted, señorita, ¿ah? La verdad que no sé Si es una niña buena Aunque la prefiero mala ¿Y tú cómo prefieres a las señoritas? ¿Buenas tal vez? ¿Malitas por ahí? ¿O tienes tu gatita? Recuerda que seguimos acompañándote a esta hora de la tarde Aquí a través de los 98.1 de Estudio Santa Rosa Claro que sí, hemos empezado eso de las 4 de la tarde Y ahora continuamos contigo hasta las 6 Presentándote lo mejor de la música juvenil Y eso incluye muchos temas, muchos géneros también Dentro de poco vamos a escuchar un género de salsa Una canción que tiene un contenido Un buen contenido Para mí, claro La fiesta, dicen por ahí Pero antes déjame decirte algunas cosas Para luego comentarlas, más adelante ¿Cuántas veces al día tú tal vez masticas un chicle? O tal vez no comes chicle ¿Sabes qué? Estos dulces, por decirlo de esta manera Perjudican a nuestra salud Sobre esto vamos a conversar más adelante Quédate con nosotros aquí a través de los 98.1 de Estudio Santa Rosa Ya regresamos con más 4 y 25 de la tarde 4 y 25 Señoras y señores Está deprisa Te dejamos con la charangabanera En Estudio Santa Rosa En Estudio Santa Rosa Esta noche Esta noche va a partir la A ver, una noche Esta noche linda que a los 90 Vista a la primera de la lista Esta noche va a partir el par Esta noche va a partir la Que vamos a ir a coche Esta noche más te quiero a tu revista Que te vas por tu modelo de revista Esta noche será la mejor de tu vida Que te acomplacente Todo lo que pidas Toda la chica fuiste tú la elegida Pero vete linda pa' esta salida No te imaginas lo que vamos a hacer Que vamos a derrochar amor y derrochar placer Esperaremos el amanecer Y que suceda lo que vaya a suceder Esta noche va a partir el par Esta noche va a partir la Una, 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 una Esta noche le voy a dar un revista Aquí, a la primera de la lista Esta noche va a partir el par Esta noche va a partir la lista Esta noche más te quiero a tu revista Que te vas por tu modelo de revista Esta noche quiero que tu cuerpo sude Cuando lo acaricie, cuando lo desnude Cada vez que te haga el amor vas a sentirte Como si estuvieras en las nubes Porque no tengo mi contacto Te gusta como bailo, te gusta como canto Mami, yo no soy un santo Por eso si me voy, por favor, no quiero llanto Esta noche va a partir el par Esta noche va a partir la lista Esta noche me traigan un revista A la primera de la lista Esta noche va a partir el par Esta noche va a partir la lista Esta noche más te quiero a tu revista Que te vas por tu modelo de revista Te doy loguito por darte un beso Te pido y tengo tremendo a todo Mami, si te cojo Te dejo los cachetes rojos Tiene una cosita que sube que baja Y como si está mejor Estoy en revaca Mamita relaja Porque mi cuerpo mañana no trabaja Tiene una cosita que sube que baja Mamita relaja Porque mi cuerpo mañana no trabaja Mamita relaja Porque mi cuerpo mañana no trabaja Mamita no seas tan mala Tiene una cosita que sube que baja Mamita relaja Porque mi cuerpo mañana no trabaja Y ahora Yo lo que quiero es que esta noche No nos pegamos la cabeza No nos pegamos la cabeza Vamos a liar Vamos a liar ¿Qué sabroso? No lo que quiero es que esta noche No nos pegamos la cabeza Vamos a liar ¿Qué te rojo la sorpresa? Vamos a liar ¿Qué te rojo la sorpresa? Me da lo mismo mantecao que cereza Vamos a ligar, que rojo la cerveza Vamos a ligar, que chocolate con tu pieza Empezaremos arriba de la cama Terminaremos debajo de la mesa Vamos a ligar, que rojo la cerveza Vamos a ligar, que rojo la cerveza Mano para arriba, las cinturas se van solas Oye, como tientecita no me ves más bola Vamos a ligar, que rojo la cerveza Vamos a ligar, que chocolate con tu pieza Esto es para toda la mami Desde La Habana hasta Miami Esto no es para ganarme un Grammy Esto es para calentar el party Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la vida Vamos a vestirnos de guay Esta noche me regalé una entrevista Vamos a ligar, que rojo la cerveza Esta noche voy a partir el party Esta noche voy a partir la vista Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Bye bye Estudio Santa Rosa Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti Ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Y yo sin ti Para la pena luchar con lo que uno quiere No puedo vivir así Hacer el intento No quiero vivir así Tiene y cerca Nicky Jam Enrique Iglesias Quiero que me dé Haciendo historia Saga White Black Recuerda que seguimos acompañándote a esta hora de la tarde Siendo las 4 y 33 A través de los 98.1 de Estudio Santa Rosa Recuerda también que nos quedamos contigo hasta las 6 de la tarde Hoy jueves 3 de septiembre Soy tu amigo John y te acompaño hasta esa hora También si quieres estar en contacto con nosotros Si tienes tal vez algún saludo No sé de qué tipo de saludo Un saludo de amor tal vez Un saludo para celebrar algo Un saludo para saludar a alguien Valga la redundancia Un saludo de cumpleaños Un saludo de amigos Un saludo de patas Un saludo de cualquier saludo que tú quieras Recuerda nuestro número ¿Cuál es nuestro número? El 986-784-783 Si no lo anotaste más adelante lo vamos a mencionar en la próxima secuencia Y antes de iniciar con nuestro comentario Quiero saludar a uno de nuestros amigos que nos acompaña Que nos acompañaron durante 5 años Y también una compañera A la señorita Bueno ya es señora ya A la señora Beatriz Beatriz Guaripata Ya por la Merced Un saludo para ella También un saludo para mi amigo Dennis Mosqueda No sé cuándo vendrá a recoger sus cosas por cierto Ahí está en la casa Bueno A pesar de todo A pesar de todo ¿Te has preguntado alguna vez Es tú que eres adulto En tu niñez En tu adolescencia Cuántas veces has consumido el chicle Has estado Masticando el chicle Tal vez durante horas A pesar que ya no tenía dulce Pero tú seguías masticando No sé por qué No sé por qué eso siempre pasa Durante la niñez ¿No? Uno está masticando el chicle Ya no tiene ni dulce Pero sin embargo Nosotros seguimos Estudio Santa Rosa 98.1 Estudio Santa Rosa Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte Sonita exclusiva para mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte Pino tinto Agua de mar En la costa de Noruega Una aurora boreal Fenómeno en el cielo Difícil de no mirar Hacia sella Maravillosamente bella Historial de belleza Como monumento en Grecia Clásica Como canal de Venecia Fina Se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en la abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me repalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte Sonita exclusiva para mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente me siento que este cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y sus rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Eres belleza como el oro de una nida Dura como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco Lo sé porque al soñar vio tu rostro baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte Sonita exclusiva para mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte Ahora sí, bien hecho Yo soy y seguiré siendo la maravilla La mirage Sentimiento, elegancia y maldad Estudio Santa Rosa Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Sin parar Yo sé que tú quieres Que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres Que yo te agarre Y te ponga contra la pared Y está ¡Para el tembloqueo! ¡Para el tembloqueo! Esta noche tengo la casa sola Quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Tengo la casa sola Tengo la casa sola Tengo la casa sola Tengo la casa sola Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared La pared La pared Que canciones la verdad que sí Que canciones Tengo la casa sola Y también la tengo ocupada Por días Recuerdo una anécdota donde una amiga me decía Yo jugaba al papá y a la mamá Y le decía que sí Ya te voy a explicar Espérate tantito Recuerda mientras tanto Que como nosotros pensamos en tu economía Y sabemos que un mensaje de texto es menos barato Que conversar con nosotros Mediante la línea telefónica Te recomendamos que por favor Te comuniques con nosotros Mediante mensaje de texto Al número 986-784-783 Repito Como dicen por ahí Repito 986-784-783 Soy tu amigo John Y te acompaño hasta las 8 de la noche No, hasta las 6 de la tarde Estamos acostumbrados a estar hasta las 8, ¿verdad? Ahí tenemos que ver una película por ahí Hasta las 6 de la tarde nada más O sea que nos queda una hora Bueno, te cuento una anécdota Que hace muy poco Nada más será Hace una semana Me encontraba con una amiga Y me decía Oye, los juegos de ahora Ya no son los mismos Antes, por ejemplo, jugábamos No sé si tú Ah, no sé si tú Pero yo sí En mi infancia Cuando era niño Cuando era niño Hace mucho tiempo Yo jugaba A ver ¿Tú qué jugabas primero? ¿Has jugado alguna vez Este Lingo, por ejemplo? Es el lingo donde Te aprovecharon Uy Si jugabas a lingo Y estaba ahí tu Mejor amigo Entre comillas Tu enemigo Uy Se aprovechaba porque Te daba un palmazo en la espalda Que Ya no parecía juego de lingo ¿Ah? Así es que Si jugabas a lingo Y estaba tú por ahí Tu enemigo Ya fuiste ¿Has jugado a lingo, por cierto? A ver ¿Has jugado también a San Miguel? ¿Has jugado a ¿Qué otros juegos del pasado? Porque ahora Todo se juega por internet Y por aplicaciones ¿Has jugado el lobo? Con las latas No me acuerdo ¿Cómo se llama? Kiwi Esos juegos Tan antiguos Mundo O las tejas Como le decíamos nosotros Un montón de juegos Y bueno Entre uno de ellos Mi compañera decía Que ella había jugado Al papá y a la mamá Y yo le dije ¿Y cómo has jugado al papá y a la mamá? Si O sea Eso es otra cosa Es otro nivel Y recuerda Ella recuerda Que dice que Cuando era muy pequeña Con sus sobrinos Todos chibolitos ahí Habían jugado al papá y a la mamá Y la mamá Entonces había llegado En ese momento Y los había correteado Correazos Imagínate Es que me dice Ella me dice Es que éramos chibolos Pues ¿Qué vamos a saber Qué es papá y mamá? Pero ellos jugaban Así es que Tú no juegues al papá y a la mamá Si aún estás niño Juega A los que te he dicho aquí Wilingo Mundo Tejas Un montón de juegos Pídele a tu papá Que seguramente lo ha jugado Dile Pa Quiero jugar a estos juegos Ya no quiero jugar No sé ¿Qué juegan ahora en internet? A propósito ¿Qué juegas tú en internet? ¿Qué juegas tú en internet? ¿Qué juegas ahí en el celular? Bueno En el celular Uno de los juegos muy conocidos es Mi talking Tom Mi gatito Tom ¿Has jugado alguna vez eso? Yo he jugado también Así que no lo voy a negar Me gusta más el del piano Y todas esas cosas Pero recuerda Si lo vas a descargar Te va a consumir Muchos megas Hablando de megas Más adelante Vamos a hablar sobre Un problema que suele A menudo pasarnos No soy técnico por cierto Pero Lo he sabido solucionar En los celulares Mientras Mientras me dicen por aquí Que es momento de irnos A una pausa A unas cortes comerciales Y ahora regresamos con más Aquí en los 98.1 De Estudio Santa Rosa Quédate con nosotros Y no te olvides Comunicarte con nosotros Te queda una hora más El 986-784-783 Ya regresamos Estudio Santa Rosa Ya llegó al Perú Driver El regulador de crecimiento Estudio Santa Rosa Estudio Santa Rosa 98.1 Estudio Santa Rosa yo bailame tuyo y bailame pegadito hazme lo que tu quieras que yo soy tuyo torito lo que haga la dificil dale madame un gatito contigo me conformo aunque esta solo un ratito pa' que me calientes pa' que tu me tientas bailame asi seduceme asi pa' que me calientes pa' que tu me tientas lo que te cando hasta que tu me calientes pa' que tú me calientes pa' que tu me calientes pa' que tu me calientes pa' que tu me calientes ARTI ROCK uan aplica a ad ¡Suscríbete! 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 Pero es que usted solamente me busca pa' eso La vi solita y le llegué Porque tan sola le pregunté Y no te niego que me asombre Cuando digo que lo asombre Busca a la mujer que mejor se ve La que viste más elegante Pero nunca le miré ni el corazón Pero si eso es lo importante Y no, 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 no No llores más Yo también busco amor Cuando la soledad, baby Y no, 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 no No llores más Yo también busco amor Cuando la soledad, baby Dime, bebé, ¿cómo te va? Siento que estás pasando por algo Y te quiero ayudar Dime tu manita sola Y me da curiosidad Si es que alguien te ha hecho daño Tú sola, dímelo Dame la llave de tu corazón Para que vea que existe la magia de la mujer Quizás me está pasando lo mismo Quizás me está pasando lo mismo Y no, 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 no No llores más, yo también busco amor Por toda la soledad, baby Y no, 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 no No llores más, yo también busco amor Por toda la soledad, baby Yo sé por lo que está pasando, yo también lo vivo Me he entregado en cuerpo y alma y a cambio nada recibo No consigo hacer las pases, cupido es mi enemigo En estos tiempos hay amores que se compran con efectivo Para contigo es distinto, en tu mirada lo noto Y sé que esas lágrimas son productos de un corazón roto Mientras más sexy te ves, más la irreciben tus fotos Y si amar es una locura, que digas que estamos locos Y sé que tienen todo y no tienen nada El amor no es conocer y luego llevarte a la cama Mujeres de fantasía viven un cuento de hadas Pero olvidan que el corazón no tiene cara Y no, 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 no No llores más, yo también busco amor Odio en la soledad, baby Y no, 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 no No llores más, yo también busco amor Odio en la soledad, baby Quizás me está pasando lo mismo Vente tan sola Vente tan sola Nos unimos por un mismo destino Quizás a mí me está pasando lo mismo Vente tan sola Vente tan sola Nos unimos por un mismo destino Valentino J. Álvarez el bueno del sistema Valentino Valentino J. Álvarez No llores más Es que no hay que llorar por nada ni por nadie A veces sí, a veces sí por cosas ¿Cuál es la pena, pues? Yo siempre he dicho Si se va una Tú completala, tú completala Vienen dos, vienen tres Tres amigas más Con las que puedes conversar con problemas ¿Qué piensas, por favor? Nosotros no estamos No estamos fomentando la poligamia, por cierto, ¿ah? Monogamia Mono y aérea, por cierto Cinco de la tarde y cuatro minutos Seguimos acompañándote a esta hora A través de los 98.1 de Estudio Santa Rosa Hoy jueves 3 de septiembre, ¿ah? Recuerda, soy tu amigo John Te acompaño ¿Hasta qué hora quieres que te acompañe? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora quieres? Mentirita, mentirito por ahí Como diría una hermana mía Mentirita, pues Recuerda nuestro número Si quieres comunicarte con nosotros El 986-784-783 986-784-783 Dentro de unos minutos van a salir ya Nuestros, 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 nuestros compañeros Iba a decir Nuestros queridísimos alumnos de nuestra escuela Pues claro que sí ¿Quién no conoce la Escuela de Institución Educativa? 21-544 La Villa ¿Cuántos de ustedes han estudiado ya? ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos momentos? ¿Cuántos de ustedes han ido a la escuela? ¿Y han visto sus aulas ahí? Llenas por otros alumnos que los están ahí precediendo Déjame decirte si intentas comunicarte con nosotros Bueno, las posibilidades de comunicarte con nosotros ahorita es nula Porque estamos realizando la grabación de nuestro programa Y por ello es que hemos bloqueado las llamadas Para que no interrumpan nuestras grabaciones Por eso te recomendamos que si quieres comunicarte con nosotros Envíanos un mensaje de texto al número 986-784-783 Y quiero enviar un saludo para una amiga mía de la universidad Que, bueno, debe estar en la universidad Pero para toda su familia No sé su apellido Imagínate, es mi amiga y no sé su apellido Pero sí sé que vive por aquí Por Irrigación Santa Rosa Por alguna parte de Irrigación Santa Rosa Su nombre es Fiorela Uy, ya sé Ustedes dirán Hay un montón de Fiorela Pero si ella me conoce y está escuchando Saludos para ti Muy pronto nos vemos por allá para hacer otra vez el proyecto También quiero enviar un saludo muy especial Para Adriana y para Mariana No dicen de parte de quién Pero saludo para las señoritas Pues seguramente están haciendo lo que más les gusta Que, bueno, quién sabe, ¿no? Entonces, saludo para ellas Para Adriana y para Mariana Un saludo a la distancia Y que estén disfrutando de nuestra programación Que más adelante vienen nuevas músicas que hemos traído No sabemos si lo vamos a pasar todo por el tiempo que tenemos También un saludo muy especial para toda la gente Que hoy está cumpliendo un año más Tal vez tú que tienes 30 te conviertes en uno de 40 Que tú tienes 25 Te conviertes Uy, la verdad que en este mundo Tan rápido pasa Que cada uno de nosotros ya se está haciendo cada vez más viejo ¿Yo ya me siento más viejo? Mentira Por ahí la actitud La actitud, diría uno de mis compañeros Hay que sentirnos jóvenes de corazón Aunque de cuerpo estamos viejos Entonces, un saludo muy especial para el señor Para el señor Para el señor Simeón Castillejo Malvas Que hoy está cumpliendo un año más No voy a negarlo Es un familiar mío Así que por eso lo conozco Por eso he comentado Por eso ha aumentado su apellido Para el señor Simeón Felipe Castillejo Malvas Que hoy está cumpliendo un año más Hoy está Tiene un año más De vejez Saludos entonces para toda la gente Que está escuchando a esta hora Nuestra programación Saludos para Simeón Felipe Castillejo Saludos para Mariana Y para Adriana Saludos para Fiorella Saludos para... ¿Para quién más? Aún no hay más, ¿no? Entonces ya regresamos contigo Para comentarte Sobre algunos problemas Que suceden con las aplicaciones Quédate con nosotros Y te dejo con este tema Antiguísimo Antiquísimo De Sol a Sol ¿Recuerdas si con este... Con este tema te declaraste? Te tengo presente De Sol a Sol Estudio Santa Rosa 98.1 De Sol a Sol Tengo presente en mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir Desde ti que te vieron mis amigos Comenzaron a decir Y por qué no me la presentes Y por qué no me la presentas Cuando a la luz que te alumbra Cuando a la luz llega mi sendero y mi existir De Sol a Sol Yo soy para ti De Sol a Sol Tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luz que te alumbra Cuando a la luz llega mi sendero y mi existir De Sol a Sol Y por qué no me la presentas Yo soy la luz que te alumbra Y por qué no me la presentas Y por qué no me la presentas De día a día crece mi amor Para ti De Sol a Sol Yo soy para ti De Sol a Sol Tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luz llega mi sendero y mi existir De Sol a Sol Tú eres para mí De Sol a Sol Yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando a la luz llega mi sendero y mi existir De Sol a Sol Yo soy para ti De Sol a Sol Yo soy la luz que te alumbra Tengo que ser enamorado de repente De sol a sol, te tengo presente Junto a cada hora, me enamoro más de ti De sol a sol, te tengo presente Me dano lo que creí sin por ti De sol a sol, te tengo presente Si te querí, no te quiero para mí Con sartén, con mucho swing De sol a sol, te tengo presente Amor, sé que tú lo sientes De sol a sol, te tengo presente Es algo hermoso y diferente De sol a sol, te tengo presente Por profundo siento por ti De sol a sol, te tengo presente No importa lo que diga la gente, te queda a ti Estudio Santa Rosa Estudio Santa Rosa Noventa y ocho punto uno It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Damn, who knew All the planes we flew Good things we've been through That I'll be standing right here Talking to you About another path I know we love to hit the road and laugh But something told me that it wouldn't last Had to switch up Look at things different See the bigger picture Those were the days Hard work forever pays Now I see you in a better place See you in a better place Uh How can we not talk about family When family's all that we got Everything I went through You were standing there by my side And now you gon' be with me For the last ride It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way Yeah, we came a long way From where we began You know we started Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Oh, I'll tell you And when brotherhood comes first Then the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is where we reach So remember me when I'm gone Remember me when I'm gone How can we not talk about family When family's all that we got Everything I went through You were standing there by my side And now you gon' be with me For the last ride Let the light guide your way Hold every memory as you go And every road you take Will always lead you home Oh, it's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again When I see you again Seguimos acompañándote a esta hora de la tarde A través de los 98.1 de Estudio Santa Rosa Recuerda, soy tu amigo John Escuchamos ahí en el fondo Antes de iniciar nuestra secuencia El tema de see you again Cuando te vuelva a ver Una canción dedicada a uno de los Bueno, actores conocidos Gracias a La saga de Rápidos y Furiosos Precisamente la canción fue Sacada como un cover De Rápidos y Furiosos 7 Y dedicada para Paul Paul Walker, ¿no? Jijiji 5 de la tarde y 17 minutos Estamos acompañándote Ya hemos decidido Te vamos a acompañar hasta las 7 de la noche Si es que alguien nos viene a interrumpirnos Si no, nos vamos a la hora que nos vienen a interrumpirnos Mientras seguimos aquí dándote lo mejor de la música juvenil Lo mejor de la música de los diferentes géneros Que tenemos solo para ti Recuerda también, si quieres comunicarte con nosotros Al número 986-784-783 Mediante mensaje de texto Saludo a propósito Saludo Salud Salud también A propósito para todas las familias Pues que Hoy están celebrando Alguna festividad muy importante Dentro de cada uno de sus hogares Tal vez están celebrando La venida de un nuevo ser La venida de un niñito por ahí, ¿no? ¿Cómo les has puesto de nombre, ah? Por favor, no No hagas que luego le hagan Mulingracian a su nombre Ponga un buen nombre Pues saludos para ti, entonces Que te estás convirtiendo en estos momentos O bueno, ayer O hoy en la mañana En padre También saludo para toda la gente Que está celebrando alguna fiesta por ahí No sé Qué tipo de fiestas Fiestas improvisadas Como diría uno de mis compañeros ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Cuales de patas Vámonos de fiesta Bueno, esas fiestas Que hoy están celebrando Saludos para cada uno de ustedes Ya sea sin tortas o con tortas Todo es bonito Mientras se tiene buena actitud Mientras se tiene felicidad Te comento una anécdota Hace poquito nada más Cuando estaba en el campo Cuando estaba en el campo Estábamos cortando una rama de De naranja Sí, tú me estás escuchando Y ya te estás riendo Seguro tú que conoces esta historia Entonces De pronto me entra una de las espinas ¿No? Entonces mi mamá dice ¿Qué te has hecho? Como todas las mamás exageradas ¿Qué te has hecho? Y le decía Nada Además Eso significa que va a pasar algo bueno Luego más adelante Estoy caminando Y me vuelvo a caer Me vuelvo a caer Y me dice Es algo bueno, ¿verdad? Entonces Esto A lo que voy es Que siempre hay que tener Buena actitud A pesar de las cosas malas Que nos suceden Porque siempre va a pasar Cosas malas en nuestra vida Siempre hay cosas que No podemos controlar Y entonces Hay que tener Buena cara Como dicen A mal A mal A mal momento Buena cara O a mal tiempo Buena cara ¿Cómo era el refrán? Seguramente te ha pasado Alguna vez Cuando tu celular Se ha vuelto Muy lento De pronto Se apaga A menudo Y tú dices ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado Por si acaso Y es que sucede Que nuestras memorias Y no solamente Los celulares También las computadoras Todos los Todos los Equipos electrodomésticos Que tengan sistemas De almacenamiento Sucede que Estos Equipos Electrodomésticos Equipos Eléctricos Por decirlo de esa manera Tienen una capacidad Para poder Para poder Este Manejarse Para poder Funcionar De buena manera Pero si tú Excedes esa capacidad Llenándolos De archivos Llenándolos De fotografías Llenándolos De cualquier tipo De archivos Que se guardan Dentro de tu memoria Esto hace que Ellas Bueno pues Se vuelven Se vuelven Inestables En otras palabras Se vuelven un poquito Locas Y se prenden Se apagan Se prenden Se apagan Se calientan Se sobrecalienten La verdad que Hay que tener mucho Mucho cuidado Cuando uno almacena Algunos archivos Dentro de nuestros celulares Porque estas necesitan Una cierta capacidad De la memoria Para poder Funcionar Correctamente Así es que Si estás guardando Muchos archivos En tu memoria De teléfono Cámbialas Y guárdalas En tu memoria SD O sea La memoria Extraíble Y si no sabías Como me decía Mi compañera Que era cierto Me dice Si no sabías Si tienes Whatsapp El Whatsapp Guarda Los audios Las imágenes Todo lo que envías Por Whatsapp Se guarda En tu memoria De teléfono Y esto Ocupa Mucha memoria La verdad que si Yo estaba borrando Un montón de audios Audios Videos Fotografías Que nos enviamos Entre compañeros Entre amigos Entre amigas Y entre Tú ya sabes Para continuar Quiero enviar Un saludo muy especial Para la familia Castillejo En especial Para Yuri Para la señora Carlota De un admirador No entiendo Algunas cosas Que nos envían Por mensaje De texto Saludos para ellos Entonces Que hoy Por cierto Están celebrando El cumpleaños De un familiar Suyo Un familiar Mío También Porque es Un familiar Cercano Para el señor El señor Simeón Felipe Castillejo Que hoy está Celebrando Un cumpleaño Más Un año Más De vejez Como le diría yo Estamos viejos Todos por aquí Saludos entonces Para todos ellos Me pedían Un tema Más adelante Lo voy a poner Mientras Quédate con nosotros Aquí en los 98.1 De Estudio Santa Rosa Nota de amor ¿Cuánto de nota Tienes a propósito? A B C A D En el amor ¿Cuánto de nota Tienes? Ah por cierto Yo ¿O tú qué dices? Preciosa Hoy te tengo Que decir Que el amor En ti encontré Que eres tú La mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Cura Igual la luna Por ti Vuelo sin alas Por ti No hay que me quite Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Igual la luna Por ti Ciento mil cosas Por ti No se me pasa Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Estoy sintiendo Por ti Estoy sintiendo Por ti Mami Mami Dame un poco De lo que tú tienes Mami Háblame claro Dime que tú quieres Me da un beso Me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Mendo un beso Y dejo la huella Desde ese día Me muero por ella Prepara la paella Abra la botella Dentro de la casa Su brillo destella Ella de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ella te cuela el anillo Es muy sencillo Si fallo Le pido perdón Y mi arrodillo Que lo pibes Vivo en la luna Por ti Vuelo sin alas Por ti No hay que me quite Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Vivo en la luna Por ti Siento mil cosas Por ti No se me pasa Esta nota Que estoy sintiendo Por ti Que estoy sintiendo Por ti Que estoy sintiendo Oye Esto hace que yo Me enamore No olvides Las otras flores Que tengo De mil colores Con una floresta Como tu Estoy solo Pero con todo No te me escapa Ni aunque este mundo Se cabe Y cada vez Es mi memoria Que se grave Pa' conocer Cosas de ti Que nadie sabe Si lo muy loco Al que no te atreves Hace conmigo Todo lo que dice Que no debe Lo que tengo Es una nota Que hace que me eleve Que me dure la furia Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulsera Lo que pesa Mi chequera Vale Más que bailar con trigo Un vallenato Tu boca me impulsó No tuve que buscar a la próxima No supiste no que me sin el boxing Avanzado de la cura Para caer en tu sobredosis Rápido Más que sigue Y ya quitamos Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Digo en la luna por ti Puedo señalar por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estudio Santa Rosa Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es una trampa Es una lanza Que traspasa la tranquilidad Es algo loco nada más No es tan impredecible Y tan sensible Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Oh 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 Tu amor es algo tímido Lo reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Un efecto narcótico Que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Como sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme Tu amor es tan impredecible Es tan impredecible Y tan sensible Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Como sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme No quiero, yo no puedo Porque te quiero así 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 Si tú sabes que te quiero así Andi Yo tengo el gusto de quererte Sala Si tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Tu amor es tímido, reñido, es algo típico Pero así yo te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Quiero así No tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Tanto amor Andi Suéltalo, ticto Bueno tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es una trampa, es una lanza Que traspasa mi inquietud Pero tú sabes que te quiero así Así Yo tengo el gusto de quererte Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor 98.1 Estudio Santa Rosa Primero lugar en Sintonía Se escucha más Jamás Jamás Será su pelo No sé No, 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 no Yo tengo una bizarro con tu pelo Princesa Caribeña es la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene mucho Muchos gustos, un paseo y mi nombre es el agredón Cuando el marido me pido que tú le ibas a pensar Para mí tú solo fue un sueño Me pongo en realidad, eso no te quiero No puedo que siempre tomo un asiento Tu forma camina es la que me tiene envuelto Si tú quieres vámonos por un vacío A darle cosas malas y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina confina cuando ya ganas Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Te va a morir a la latina confina cuando ya ganas Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No sé No será Mamá, mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarle a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Lugar con tu recidario No importan los comentarios Déjame acercar Por lo que no sería La sensación del bloque Una morena latina Está fina cuando ya acaba Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina Está fina cuando ya acaba Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No, 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 no Si eres adicto tal vez a la internet, debes de saber que en esta vida, en estos días, ya hace muchos años también, ¿por qué no? Muchas, muchas empresas, muchas, por decirlo, muchas, no sé, sociedades, como por ejemplo la que te voy a mencionar, realizan experimentos sociales para averiguar algunos comportamientos, algunas actitudes, algunas cosas que realizamos que sin darnos cuenta lo hacemos. Y sin darnos cuenta también sucede y a menudo no tenemos una explicación nosotros, las personas que no realizamos esos experimentos. Por ejemplo, un experimento realizado por la Sociedad Real de Británica y publicado en el libro de Biología, comenta y nos da una hipótesis, una posible explicación a por qué y qué beneficios tiene, por cierto, tener las manos y los pies arrugados después de haberlo tenido durante algunos minutos o varios minutos durante el agua. Por cierto, si vas a darte un duchazo con agua caliente, piénsalo muy bien, piénsalo muy bien. En estos días, piénsalo muy bien, sí. Si vas a ir a la poza conocida como la ensenada, también piénsalo muy bien. Yo varias veces me enfermo cuando voy por ahí. No, nada que varias veces, me enfermo cuando voy por ahí. Es que algunas personas, yo he ido toda mi vida ahí, no quiere decir que yo no voy, yo voy cuando tengo que ir. Bueno, el hecho es que este experimento comenta que las personas que tienen tendencias a tener, valga la redundancia, un montón de redundancia, las manos arrugadas y los pies arrugados tienen mayor fuerza de agarre en las extremidades inferiores y también superiores. Ese es el beneficio que tienen las personas, las manos arrugadas. A ti se te arruga la mano o los pies cuando estás sumergido dentro del agua, ¿sí o no? Bueno, entonces, ya sabes, vas a poder agarrarte, vas a poder agarrar algunas superficies planas o lisas con las manos húmedas también, porque tu fuerza de agarre es superior a aquellas personas que no tienen las manos arrugadas o los pies arrugados. El experimento fue realizado en varias personas donde consistía, consistía en que estas personas puedan poner, coger las canicas y ponerlas en un recipiente. Y el resultado fue sorprendente. Resultó que las personas que tenían las manos arrugadas podían con mayor facilidad coger las canicas y ponerlas en el recipiente. Curioso, ¿verdad? Así hay un montón de curiosidades que vagan por la internet. Si tú tienes la facilidad, busca un montón de curiosidades y compártelas en tus perfiles de redes sociales. Ya sea Facebook, Twitter, YouTube, no sé, un montón de perfiles que puedas tener si eres adicto a la internet. Recuerda nuestro número, el 986-784-783. Continuamos con más Quédate con Nosotros aquí en los 98.1 de Estudio Santa Rosa. Tomás, de la Latin Boy. Báilalo, ¿eh? Ponte a bailar por ahí. Vamos, ponte a bailar. Báilalo, chequea cómo mueve y se envuelve. Come, oh, 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 y no hay quien la frene. Bá, bá, báilalo, chequea cómo mueve y se envuelve. Come, oh, 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 y no hay quien la frene. Como baja del cielo y por tanta elegancia. No sé cómo tocó desde Italia o de Francia. Se da su guille y su importancia. Veneno dulce es su fragancia. De la pesta diosa la vez asesina. De ese fin creyente, de su doctrina. Supersexual a las otras domina. Mi enfermedad, mi medicina. Dancing all the way, my dancing, all the way, my dancing, all the way, my dancing, all the way, my name. Esa la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona. Y te hace adicto. Segura su figura. Esa la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona. Y te hace adicto. Segura su figura. Báilalo. Chega como mueve y se envuelve. Báilalo. Y no hay quien la frene. Báilalo. Chega como mueve y se envuelve. Báilalo. Y no hay quien la frene. Y no te salvas con la música en la disco envuelta. Andas con sus amiguitas media revuelta. Poco a poco buscándole la vuelta. Le doy otro beso a ver si se suelta. Y así poder probar los besos de su boca. Baila no se luce, me mide y se toca. Lo hace mejor y no provoca debilidad. Que me denota. Come on, come on. Dancing all the way, my dancing, all the way, my dancing, all the way, my dancing, all the way, my name. ¡Báilalo! Esa la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona. Y te hace adicto, sin curar su figura. Esa la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona. Y te hace adicto, sin curar su figura. Báilalo, chequea como mueve y se envuelve. Go the ball, y no hay quien la frene. Báilalo, chequea como mueve y se envuelve. Go the ball, y no hay quien la frene. God willing. Yo lo aggiungé. Day boi. La La relations. Oh, 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 oh. No, no seleccion. No sensation. La handle more. Tomás. No más. No más. No más. No más. No más. Reiteramos el saludo de parte de JGATG para su amiga Luz María y para la familia Castillejo, también para Allison y Yuri. Y seguimos con más aquí en Estudio Santa Rosa. 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 Gracias por ver el video 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 Estudio Santa Rosa ¡Vamos! 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 Pasó de llorar, y condenó su corazón, a una celda, para protegerlo del amor, del peligro a nunca estar cerca. Ella se sentenció, a ser lejos por vida eterna, a todos se negó, volviendo al dolor. Por culpa de un imbécil que nunca lo amó, voy a llorar noche y día viviendo el dolor. Por culpa de un estúpido que nunca vio, que ya todo lo llevó al entregarse. Hoy sufre arrepentida, llora sola a sol, a una gran escobarde que la traicionó, al sucio mentiroso que me le engañó, y un sueño le vendió sin valorarle. Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo, en eso se convirtió, su corazón lleno de miedo. Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo, en eso se convirtió, ya no confía en nadie, no. Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo, ya no confía en nadie, no. Se cansó de llorar, y condenó su corazón, a una celda. Para protegerlo del amor, del peligro de nunca estar cerca. Ella se sentenció, a su lena por vida eterna, a todos se anegó, volviendo al dolor. Estudio Santa Rosa. Mírala, donde va por ahí, como ella se viste, irresistible, ella está que derrite. Mírala, no va por ahí, con su juguete, anda con su amiga rebelde, no importa lo que diga la gente. Ella lo que quiere conmigo, no va por ahí, con su juguete. Mírala, no va por ahí, con su juguete. Mírala, no va por ahí, con su juguete. Siempre en el fútbol, sembré, siempre en el gangueo, se monta en el polar y los domingos sin chorreo. Sé que él es Instagram, porque él le gusta el quimiotereo. Está todita hecha, le gusta los carteles, siempre arregladita y en la moda está lateral. Ya le gana toda, a la que es mi diosa. Lo más que me gusta es que la nena no es celosa Y yo, como no me dejo y me gustan así Le tiré la labia y la convencí Para ganarle de una y largarnos de aquí Y yo, como no me dejo y me gustan así Le tiré la labia y la convencí Para ganarle de una y largarnos de aquí Ella lo que tiene es acción, nada más En busca de una fantasía sensual Solo una aventura real Alguien que la saque a pasear Ella lo que quiere es conmigo nada más En busca de una fantasía sensual Solo una aventura real Alguien que la saque a pasear Mira la mina, está completa, perfecta Su camina la asesina, conmigo conecta Mi ritmo sale de la lina que ella linge con Las otras solo la envían porque ella se suelta No me la miren ni se la peguen que ella está dispuesta Y se comen de fea pintura sin diversa Y no te la digo a mi cama que se presta A hacer mi travesura que asegura que la revienta Ella quiere que la lleve al espacio Y que la monten en el comete despacio Convivirse a la película para durar un rato Ya con la amiga como yo se la hago Ella quiere que le metan el tú Ella tiene conmigo una obsesión Ella busca que le haga el amor Suposamente de satisfacción Ella quiere que le metan el tú Ella tiene conmigo una obsesión Ella quiere que ella busca que le haga el amor Suposamente de satisfacción Mírala Mírala ¿Dónde va por ahí? ¿Dónde va por ahí? ¿Dónde va por ahí? ¿Dónde va por ahí? ¿Cómo ella se viste? Irresistible Esto está que derrite Mírala Mírala ¿Cómo va por ahí? ¿Dónde va por ahí? ¿Dónde va por ahí? Con su pliquete Anda con su amiga rebelde No le importa lo que diga la gente Ella es lo que quiere conmigo una va En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saca por si a... Ella es lo que tiene acción naval En busca de una fantasía sexual Solo una aventura real Alguien que la saca por si a... Black Black Studios, homen Ove Echo Marrumbro Ok The GZ Voice Mayor Cant Tive Tive Es Tive teaspoon Te Tive Tive Seis de la tarde y diez minutos. Nosotros continuamos aquí acompañándote a través de los 98.1 de Estudio Santa Rosa con lo mejor de la música juvenil. Ya viene un tema que me estaban solicitando. Piso 21 y Nicky Jam. Alguien una vez me dijo, ¿y por qué piso 21? Si solamente son tres. Yo dije, tal vez con el resto llenan 21. Piso 21. Y todos dormían en el piso 21. O tal vez hacían de piso. Uno nunca sabe por qué le ponen nombres extraños a los grupos musicales, a las orquestas, incluso hasta los solistas, ¿no? Piso 21. Debería ser piso 22. Hay algunas actividades y algunos hábitos que debemos de tener cada persona. ¿Y qué debemos de hacer? Pues para tener una vida saludable, para tener una vida normal, lleno de alegría y dejando a un lado el estrés. Por ejemplo, es un dato también curioso, ¿eh? Las personas que practican la natación son menos propensas a sufrir de enfermedades respiratorias. Y esto tiene una explicación científica. ¿Por qué? Gracias a que estas personas tienen los pulmones, tienen la cavidad toráxica más grande y esto les ayuda, pues, a expulsar los gérmenes, a expulsar las flemas, a expulsar lo que provocan estas enfermedades más rápidos y esto, pues, evita que se puedan complicar y sufrir las enfermedades respiratorias. ¿Practicas natación, por cierto? ¿Te vas a la poza de la encenada? ¿O a dónde vas? ¿O haces como las personas? Yo he visto en verano ahí, en verano hacen un montón de cosas que calzan, rizan. Yo paso disimuladamente y me río por dentro. Es que, en verano he visto, por ejemplo, que arman su piscina y según ellos están nadando en su piscina. Bueno, vale, no vale si son niñitos. Para que practiquen la natación. Yo recuerdo uno de esos videos que suben a YouTube de los tantos donde dice, papá, ¿a dónde vamos? Y el papá le dice, te vamos a enseñar a nadar. Y en la siguiente escena aparece el niño en una peña. Papá, ¿qué hacemos aquí? Vas a aprender a nadar y le empuja. ¿A ti cómo te enseñaron a nadar, por cierto? A mí me sucedió casi igualito, ¿ah? Me empujaron a un reservorio y a las malas tuve que aprender a nadar. ¿Tú sabes nadar? ¿Sabes o no sabes nadar? Es muy importante saber nadar porque uno nunca sabe qué puede suceder. Recuerda que en la Tierra solamente un promedio de 30% es Tierra. El restante que es 70% es agua. Así es que, así como nuestro cuerpo tiene mayor cantidad de agua, igualito el planeta tiene mayor cantidad agua. Hay que aprender a nadar, ¿ah? Hay que aprender a nadar. Una recomendación que también me dieron a mí es, si te gusta hacer la caminata, bien por ti, ¿ah? Esto ayuda a fortalecer los músculos, ayuda a fortalecer el sistema sanguíneo, ayuda a fortalecer también el sistema respiratorio, porque mantienes una respiración constante, continua, pausada, y esto es bueno para tu salud. Recuerda hacer ejercicio a menudo, recuerda comer alimentos saludables, recuerda si vas a beber, no bebas mucho, porque, sobre este tema, los científicos dicen que beber, tomar bebidas alcohólicas, no es malo. Lo malo es excederse tomando bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Y está comprobado, porque el alcohol que contienen las bebidas alcohólicas matan bacterias que son susceptibles a ellas. Y nos pueden evitar algunas enfermedades estomacales. Así que si vas a tomar bebidas alcohólicas, no tomes en exceso, eso es dañino, pero si lo tomas así poquitito, un trago nada más, no es tan dañino, ¿ah? Seguimos con más, quédate con nosotros aquí, en Estudio Santa Rosa. ¡Gracias! Ha pasado un año ya, desde que le fuiste infiel, pero tú lo sabes, ya no llores, mujer. No llores, mujer, si le fuiste infiel, nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores, mujer, si le fuiste infiel, nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores, mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos. Yo me acuerdo de ese día, me acuerdo el lugar donde cuerpo y alma no pudimos entregar. No me dimos nunca lo que podía pasar, te quiero pa' mí aunque nadie lo pueda aceptar. Yo sé que estamos mal por lo que sucedió, pero tú sabes que lo prohibido es mejor. Si tú piensas que por eso estamos mal, pero discúlpame, mami, yo no me siento igual. Desde el día que te vi, yo supe que era para mí, aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eres feliz. Yo te quiero preguntar, si él te lo hace igual, no te me pongas a llorar, si todo se puede arreglar. No llores, mujer, si le fuiste infiel, nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores, mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos. Desde el día que te vi, yo supe que eras para mí, aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eres feliz. Yo te quiero preguntar, si él te lo hace igual, no te me pongas a llorar, si todo se puede arreglar. Piso 21, ya tú sabes cómo va. N.I.C.K. Niki, 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 Jan. La industria, eh. Te digo, eh. Saca White Black. Estudio Santa Rosa. No sé por qué. Pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo, será tal vez. De la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, choca. Saca, chaca, 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 chonga. Y te muerde en la boca, mami, choca. Saca, chaca, 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 chonga. Te ponen de espalda y me chocas. Te ponen de espalda y me chocas. A su nombre de cómo estás mirando mi impuesto. Y copa, así que si ya tú estás dominado, en tu boca. Con mi boca te beso, tú, ah. Y tú me juntas, tú, ah. Tú eres bonita de cara. Tú eres bonita de cuerpo. Tú eres bonita por fuera. Tú eres bonita por dentro. Tú eres bonita en la cama. Tú eres bonita en la talla. Tú eres bonita con ropa. Tú eres bonita sin nada. No sé por qué, pero cuando te pego, lo único que pienso, mami, el sexo será tal vez. De la manera como me entregas tu cuerpo, eres caliente y más cuando conmigo, mami, chocas. Chaca, 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 chonga. Y te muerde en la boca, mami, chocas. Chaca, 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 chonga. Te ponen de espalda y me chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Tú tienes bonita, bonita, mami, chocas, te quiero. Me gusta todo el rato y llena más en el bellaqueo. Tú eres una fleca, llena de deseo, llena de deseo. Aresipa me toca, grita como loca. Mientras la devoro, a un bella se toca. Linda como diosa, cúmete rosa. Con los ojitos chiquititos, en la luta se lo goza. Tú siempre cajas en mi mente. Tú eres mi muñequita que nunca dice que no. Acuerdo yo mis deseos, tú siempre te atreves. Cuando te doy un poco de diki, no te quites. Y tú también que tú te quites y me lo haces para mí. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo. Tú eres bonita por fuera. Tú eres bonita por dentro. Tú eres bonita en la cama. Tú eres bonita en la playa. Tú eres bonita con ropa. Tú eres bonita sin nada. Sé por qué. Pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez. De la manera como me entregas. Tu cuerpo me descaliente y más. Cuando comico, mami, chocas. Chocas, 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 chocas. Y te mueres en la boca, mami, chocas. Chocas, 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 chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Chocas, 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 chocas. Y tú con el tambás. Lech y mali. La combinación. En el lobo y sexo. PINAL RECORDS 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 ¡Gracias! También saludos para ellos. Provecho más adelante. Disfruten de sus alimentos mientras podamos. Porque no todo es para siempre, nos dicen por ahí. Y es que hablando de comida, a uno le trae mucho apetito. Hablando de comida. ¿Cuáles son las frutas? Con alto contenido de potasio, también otros minerales, es el plátano. Tal vez tú consumes mucho el plátano porque es una de las frutas muy económicas y al alcance de la mayoría de familias. Pero lo que tú no sabes es que no solamente el fruto, lo dentro, lo que se encuentra dentro del plátano, es algo que se pueda comer. Claro, lo otro no, pero también tiene sus beneficios. Y nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a la cáscara de plátanos. Y esto, ten en cuenta que tienes que consultar con tu médico de cabecera. Porque según algunos especialistas, nos recomiendan que no botamos las cáscaras de plátanos porque pueden tener algunas aplicaciones con nosotros que pueden prevenir algunas, por ejemplo, heridas, que pueden prevenir algunas enfermedades. Tal vez esto dependiendo de la fruta, de la cáscara de las frutas. Por ejemplo, el plátano tiene algunas propiedades que eso incluye, por ejemplo, eliminar y prevenir las apariciones de las verrugas. Si tú tienes una verruguita por ahí, tal vez, o dos, o tres, tres verruguitas, consulta a un médico y dile si eso es verdad. Más adelante te vamos a decir la fuente. Si eso es verdad. Y es que aplicándolo, frotando la parte interna de la cáscara del plátano, puedes prevenir la aparición de las verrugas si es que están por ahí apareciendo chiquititas nada más. Hay que prevenirlas. Y puedes utilizar, pues, la cáscara de plátanos. Y si tú eres un joven, adolescente, que tiene muchos acnés, que eso no implica muchas cosas, Puedes también utilizar la cáscara de plátanos porque esto alivia la inflamación de los acnés. Recuerda siempre consultar con tu médico. Y es que la cáscara de plátanos, como otras también de otras frutas, tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, la cáscara de plátano tiene otras propiedades como alivia las picaduras, alivia las inflamaciones, alivia el dolor de las heridas y ayuda a acelerar la cicatrización de nuestras heridas, a la cicatriz, ahí para que aparezca. A propósito, si tú eres un niño y si aún no lo... y si ya pasaste eso hace mucho tiempo, ¿te acuerdas tú cuando te hacías una herida y de pronto te las pelabas? Si no, muchos de los niños realizan eso. ¿Por qué será? No lo sé. Tendríamos que preguntar a un especialista. La información que te hemos brindado es la fuente, es tlvz.com. Si quieres buscar más información, búscalo ahí en tlvz.com. Y no te olvides de preguntar, consultar con tu médico algunas propiedades, no solamente del plátano, sino también de otras frutas que pueden resultar, quizás pueden resultar beneficiosas para ti, porque cada organismo es diferente a otro. Entonces, a tomar en cuenta las consideraciones. Consume muchas frutas. Realiza ejercicios a menudo. Haz tu cena temprano. Y también, pues, come a tu debido momento. No generes un desorden alimenticio en tu vida, porque puede traer consecuencias. Te dejo con más. Quédate con nosotros aquí en Estudio Santa Rosa. Prince Royce, Back Eye Up. Conjuntamente con Jennifer López y Pitbull. Prince Royce, Back Eye Up. Seis y treinta de la tarde. Seis y treinta de la tarde. Conjuntos aquí en Estudio Santa Rosa. No me, pues, con un repito. Me, pues, con un repito. Lo que está. Amigo en estar en la tarde. Y me, pues, con un repito. Y yo, pues, con un repito. Sonido Santa Rosa. Sonido Santa Rosa. Oh, my gosh, oh, my God, oh, my God Esto no tiene nombre, yeah Say it over and over Oh, my gosh, oh, my God, oh, my God Ain't nothing fake on you, you suck, so real Try playing cool, but can't help how I feel I love it, baby, drive it down Baby, back, back, back it up I love it, I get you in love I love it, I get you in love You turn around and make it back out Baby, back, back, back it up I love it, I get you in love I love it, I get you in love Boom, boom, daddy, 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 damn you fine Boom, boom, mommy, 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 you on fire Boom, boom, daddy, 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 that's right Now, back it up, push up all the eyes Move it in, move it out Now wind it up, while I grind it up Like a 20 stock, you roll it out You can go anywhere in the world And you know that they know about me Know about me I don't think you really wanna ask a girl If she knows anything about me Nah, nah, you don't What advice, want a happy life? Don't look for what you don't wanna find But before your boyfriend finds out Back it up one more time, darling Damn it, oh, baby, baby Damn it, oh, baby, baby Damn it, oh, baby, baby But I don't know how movie you can call her So back, 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 back it up Oh, baby, baby, baby Me dijo que era tranquila, que no salía de casa No le gustan las fiestas y estudiando se las pasa Y en una discoteca bailando y tomando te encontré Se me acercó tu amiga y me dijo que tú Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarran bien y que los hombres bien fuertes te den Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarran bien y que los hombres bien fuertes te den Oye, tú te la pegas de sana, pero yo fue a la discoteca y te encontré Bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito DJ Bryan, yo Bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito Tú lo sabes bien, que no eres tranquila Te crees muy santa y con todo el mundo te vacila Tú lo sabes bien, que no eres tranquila Te crees muy santa y con todo el mundo te vacila Me dijo que era tranquila, que no salía de casa No le gustan las fiestas y estudiándose la pasa Y en una discoteca bailando y tomando te encontré Se me acercó tu amiga y me dijo que tú Que la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te den Que la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te den DJ Brian Flow, deja que la machaca se sienta Siéntese DJ Brian Flow, Nene Blast, dale ¿Qué es que esto se empieza con el caliente? DJ Brian Flow Estudio Santa Rosa Estudio Santa Rosa Que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame Seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si tú veras cuál es mi intención Llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas pedir por favor Escápate, escápate conmigo Si me han visto por la noche Yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Y te dirá más de mi cosa, pero mami no lo creas Que me vieron con fulano y la verdad es que yo no era Dame la oportunidad de hablarte, no me pongas perro Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor la nena me quiere soltero Entiende por favor, pero esa es la vida que llevo Dímela ahora que sea y estoy para explicarte Que solo somos tú y yo y lo demás no va a buscar Si me han visto por la noche Yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Vamos a hablar claro Porque la verdad es que te quiero Pero si sigues con él mismo prefiero estar soltero Si chula Y ni entres en la duda que después de ti no veo a ninguna Yo no fui Fue de té Pégale, pégale que ya fue No creas nada en lo que digan y apagas la TV Yo no fui Entiendelo Aquí está la aclaración Así que olvídate de todo y que empiece el vacío Mírame Mírame Acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame Seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supiera cuál es mi intención Llámame cuando quieras, hago el calor Nena no me hagas pedir Por favor, escápate, escápate conmigo Si me han visto por la noche Yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que me quiero solo a ti Solo a ti Si me han visto por la noche yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Esto es para esta gente Sé que lo es nuestro país Pachito R. Mitch y el Pantera Yo no fui Siempre decimos lo mismo, ¿no? Siempre dicen ustedes también lo mismo Yo no fui Simplemente así Y es que a veces es un poquito, un poquito Un 0.0001% Bueno, no decir la verdad Porque cierto es lo que me dijo una vez un compañero A veces la verdad duele Pero a veces la mentira te mata Y si, ¿ah? Una recomendación que puedo darte Y ojalá que no se me vengan encima los vendedores de discos y DVDs Es que si tienes en tu casa Línea de internet Evites gastar dinero comprando discos de internet Porque puedes verlas, claro Si no te importan la calidad Puedes ver películas en internet Pero, aquí está el pero De toda cosa Pero también puedes descargar películas desde internet ¿Ah? Yo a menudo descargo películas de internet Y son buenas Te puedo recomendar, por ejemplo Si a ti te encantan las pistolitas por ahí Las pistolas, los asesinatos Eres muy sangriento Te puedo recomendar que mires la película El francotirador Basada en un francotirador De Estados Unidos Del año 2010 o 2011 No, si no me equivoco, ¿ah? El francotirador Ahora, si a ti te encanta la ciencia Ficción Te recomiendo que mires La película Interestelar Y también El origen Así se llama la película El origen E Interestelar Es otra película Si te gusta la vida de científicos Hay una película que es basada En la vida de uno de los científicos Del siglo XXI Ya se me fue Se me fue de la memoria Pero es basada en la vida de Stephen Hawking No me acuerdo, ahorita ya se me fue La tenía aquí Más adelante lo voy a recordar Pero mientras Déjame decirte que hay Algunas cosas que no debemos hacer ¿Por qué? Te preguntarás por qué Porque esas cosas Precisamente Hacen que nuestro cerebro Se atrofien Hace que nuestro cerebro Que es el órgano principal De nuestro De nuestro cuerpo Hermosísimo cuerpo De nuestro hermoso cuerpo Se detengan en funcionamiento Hasta cierta media Por ejemplo Hay que evitar el estrés Porque eso hace que nuestras emociones Eso hace que nuestras conexiones Dentro de nosotros Porque es cierto Que nosotros emitimos energía Que nuestras emociones Bloqueen algunas Formas de razonamiento Hay que evitar el estrés Hay que evitar también pues Algunas discusiones Algunas cosas Que nos hagan mucho daño Que nos alteren Más aún Ahí está lo puntual Más aún Cosas que nos alteren Hay que Tratar de evitarlos pues Para que luego No nos arrepintamos De lo que hagamos También hay que A menudo leer Y dejar de ver la televisión Dejar de ver la televisión Y no es por nada Pero es mejor Escuchar radio Que ver televisión Porque la televisión Hace que tu cerebro Se quede neutro Porque la televisión Te da todo Te da imagen Te da audio Y en cambio La radio Solamente te da audio Y tu te imaginas Que es lo que está pasando Allá O sea Aquí En este caso Yo a menudo Me imaginaba muchas cosas Entonces Ya sabes A dejar de ver Menos televisión No te decimos que No mires Si quieres mira Pero Evita mirar Por mucho tiempo Evita también Consumir Alcohol en exceso Evita Consumir drogas No lo hagas Si es mejor Evita también Fumar Evita Estar en sitios Contaminados Evita No desayunar Es muy importante Los alimentos Por eso Les decíamos Que hay que Consumir a nuestra hora Los alimentos Para evitar Los desordes Alimenticios Entonces Ya sabes Todas las recomendaciones Recapitulando Como dicen por ahí Hay que hacer ejercicio Hay que comer Alimentos saludables Hay que evitar Mirar mucha televisión Evitar Consumir Exceso Alcohol Drogas Si es posible No lo hagamos Y otras cosas más Que te hemos dicho Durante nuestra programación Te dejamos Con una canción más Ya regresamos No lo hagamos No lo hagamos No lo hagamos No lo hagamos ¡Suscríbete! 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 Los DVDs, los televisores, traen entradas o puertos USBs y permiten, leen algunos formatos de películas, así es que me voy a poner a tu disposición. Si tú me conoces y tu televisión lee algunos formatos de películas o de videos, me dices que te pasen algunas películas que yo tengo ahí en galería para mirarlas en tu casa. Así es que ya sabes, si me conoces me das un USB, que no tengo virus por cierto, sin virus. El virus es el terror de todas las máquinas de cómputo. Y yo te descargo las películas que tengo aquí. Que pesan por cierto, un giga casi cada película. Entonces, no me queda nada más que decirte, gracias por tu sintonía. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Escucha el programa, bueno de aquí a dos semanas lo vamos a subir porque todavía no nos vamos. A dos semanas en nuestra cuenta de YouTube. Búscanos como Anca Producciones y ahí nos encuentras. Después vas a encontrar el programa de hoy y el programa de la semana pasada que hicimos. Gracias por tu sintonía. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Te dejo con dos temas más. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera despertar Con mirarte a los ojos Dejar todo el mundo atrás Vuelate mi corazón Por ti, por tu amor, tú eres mi ilusión Quiero darte un beso en la boca Revalarte una rosa Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Siento contigo tantas cosas Que me pasan las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminar de la mano contigo amor Conmigo te salvo tu corazón Sin que nadie se meta en nuestro amor Al final solo seremos unidos Música Quiero darte un beso en la boca, regalarte una rosa, que sepa el mundo entero que por ti me muero Siento contigo tantas cosas, si me pasan las horas, que sepa el mundo entero que por ti me muero Quiero mirarte la mano contigo, amor, conmigo te salvo tu corazón Sin que nadie se meta en nuestro amor, al final solo seremos tú y yo Quisiera despertar, con mirarte a los ojos, dejar todo el mundo atrás Cuídate mi corazón, por ti y por tu amor, tú eres mi ilusión Quiero darte un beso en la boca, regalarte una rosa, que sepa el mundo entero que por ti me muero Siento contigo tantas cosas, si me pasan las horas, que sepa el mundo entero que por ti me muero Caminarte la mano contigo, amor, conmigo te salvo tu corazón Sin que nadie se meta en nuestro amor, al final solo seremos tú y yo Yo estaba para ti maloba, que nunca te dejaré sola, no quiero que pasen las horas, que me quitan lejos de morir Yo estaba para ti maloba, que nunca te dejaré sola, no quiero que pasen las horas, que me quitan lejos de morir Regal y RJ, de Cartagena, pa'l mundo, la vela L, papá y más récords Sky, rompiendo el bajo, junto a Mosi, práctico music Estudio Santa Rosa ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!